bien aquí seguimos con el ejercicio número 14 que por alguna razón no se grabó pero pude recuperar esta imagen estática y no hay problema como les prometí 16 ejercicios aquí no voy a omitir este aquí lo que hicimos para realizar el ejercicio la operación fue que primero trabajamos con la cantidad o la operación que estaba dentro de los corchetes como vemos acá 5b cubo más 7b cubo es igual a 12b cubo entonces en la próxima línea bajamos 6b cubo más corchete igual copiamos el 12b cubo cerramos corchete entonces en la próxima línea es simplemente eliminar el corchete más por más es más por lo tanto en la tercera línea bajaría 6b cubo más 12b cubo y al final tenemos que resolver eso 6b cubo más 12b cubo es igual a 18b cubo y esa es la respuesta del ejercicio así que no importa la conspiración que tuvo el destino para que yo no pudiera recuperar el vídeo del ejercicio número 14 aquí se lo entregué seguimos con el siguiente vídeo y